Una fuente de cable operadoras de Venezuela informaron que las señales de los canales de televisión colombianos Caracol y RCN dejarán de transmitirse en territorio venezolano a partir de la medianoche. Es que Caracol Televisión confirma su salida del aire en Venezuela por decisión de Conatel. Fuentes de CNN confirmaron que RCN también dejará de emitirse en territorio venezolano. Yo estoy indignado, de verdad, de verdad que yo estoy indignado, que no sé ni cómo comencé este video, de verdad. Estamos atravesando por un panorama en Venezuela que es un declive total. ¿Cómo es posible que desde que ganó o desde que se proclamaron ellos mismos ganadores, los animales estos de la Asamblea Nacional Constituyente no han hecho absolutamente nada para ayudar al país? Vinimos a hacer historia. Debe entenderse que cada sesión de esta plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente es un momento para nosotros marcar una nueva página en nuestra historia de paz, de libertad y de independencia. No han hecho absolutamente nada para que haya comida, no han hecho absolutamente nada para que haya alimentos, no han hecho absolutamente nada para solucionar los problemas de los venezolanos. Que nos trajo para tener y tomar decisiones trascendentales para la vida nacional, decisiones trascendentales en beneficio del pueblo de Venezuela. En vez de hacer una gestión, llevar a cabo una gestión que nos saquen de esta mierda en la que estamos viviendo, ¿cómo es posible que estos animales lo que han es agarrado el poder que tienen para resolver asuntos personales? Como perseguir, destituir, hostigar, meter presos, torturar a todo aquel que represente un adversario para el gobierno. Pero bajo la excusa de que lo hacen porque son unos terroristas que están atacando la paz de la nación. Desde que llegó la Asamblea Nacional Constituyente, llegó la paz a nuestra patria. Pero ¿cuál paz, no joda? Resulta que la exfiscal general de la república, la cual fue destituida por ponerse de parte del pueblo y de la constitución. Sumado a la constituyente, una forma de destruir la constitución y las leyes. Una forma de destruir la democracia, las libertades y la justicia en Venezuela. Esa fue la única razón por la que la destituyeron, no hay más. Bueno, resulta que la tipa le conoce la vida y conoce los negocios cochinos de medio mundo aquí en Venezuela. Y les echó paja, pues les echó paja. ¿Por qué? Porque después que ella fue víctima también de persecuciones, de allanamientos. En esta ocasión, la operación Tuntún se hizo presente en una de las propiedades de la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Esta vez el trabajo no fue fácil, ya que tuvieron que abrir dos puertas blindadas. De hostigamiento, se tuvo que ir del país para protegerse ella y proteger a su familia. ¿Cuál fue su crimen? Como lo dije ahorita, ponerse de parte del pueblo y de la constitución. Bueno, como les siguen comentando, resulta que la tipa le echó paja a el poco de rata estas. Han venido en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas. Y canales como Caracol y RCN transmitieron la información que dio la Fiscal General de la República. Por esto fueron censurados. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que los venezolanos nos demos cuenta de que nos están metiendo una dictadura poco a poco? Señores, abran los ojos. Si seguimos así, vamos a terminar como Corea del Norte. Es que, hey, ponme, la comparan más. Voy a hacer un video comparando a Venezuela con Corea del Norte. Señores, en Corea del Norte pasa esto. En Norcorea está prohibido ver la televisión, especialmente la surcoreana, así como consumir DVDs o películas extranjeras. Los norcoreanos tienen solo permitido ver la programación que provee el Estado por medio de sus canales nacionales. Nada más. Poco a poco nos están metiendo en una dictadura. Poco a poco. Poco a poco nos están acostumbrando a lo que ellos quieran. Y de verdad, de verdad, que no me sorprendería si un día esto limita en el Internet también. Ya que personas como yo, como Neurokiller, como Gradviday, youtubers que nos hemos dado a la tarea de informar y dar nuestro punto de vista acerca de todas estas cosas, representamos un adversario para el gobierno. Y de verdad que no me extrañaría si algún día esto nos censuren. Ojalá que no sea así, Dios quiera que no sea así. Pero no me extrañaría, no me sorprendería. Y es que nosotros no tuvimos que esperar hasta estas alturas para tratar de hacer algo. Bueno, y digo nosotros porque cuando digo nosotros los venezolanos, pero por lo menos yo no estaba en esa época cuando Chávez comenzó con la primera expropiación. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Cuando Chávez censuró RCTV, que era una de las cadenas de televisión más importantes de Venezuela. Y que luego esos gobiernos adecos copellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Nosotros tuvimos que haber hecho algo porque esos ya eran los primeros pasos. Esos eran los primeros síntomas que presenta toda dictadura. Controlar la información que tienen las personas. Como dice un amigo, la culpa de esto la tiene el mismo venezolano. Porque cuando se debía defender la ideología era viernes y los viernes se va a la licorería. Díganme por favor, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto que está pasando en Venezuela? Y por favor, aporten ideas acerca de qué cosas podemos hacer para tratarte de salir de esta aberración, señores. Démonos cuenta que unidos es la única forma de salir de esto. Unidos todos como venezolanos. Yo soy Oliver Castillo y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos. ¡Suscríbete!